hola buenas tardes aquí en este saco que dice la rosa tenemos aproximadamente 70 libras de fertilizante fertilizante como muy bien estiércol de vaca de ganado lo recogemos verdad para fertilizar los árboles de naranjo cualquier tipo de árbol o de planta se puede fertilizar con este estiércol verdad la forma es muy fácil se recoge el fertilizante luego se hace un agujero perdón un canal en media luna alrededor del árbol se puede hacer de uno o de dos metros aproximadamente verdad voy a hacer lo siguiente para que se aproveche mejor se hace de esta forma después que se hace facilito todo esto se tapa con tierra verdad con ayuda de un asadón bien fácil bien ahí está todo muy facilito después de esto como estamos en época seca lo que hay que hacer es irrigar alrededor del árbol y cubrir el árbol con materia seca después de irrigar después de irrigar cubrirlo con materia seca todo alrededor para conservar la humedad yo no se la dejo porque hay que hay que irrigar verdad el árbol y lo que nos va a dar en agradecimiento van a ser unas sabrosísimas naranjas un abrazo por ustedes Prueba esa